El día comienza en Madrid, con la gente siguiendo sus rutinas habituales. Sergio, un vendedor, llama a un cliente mientras Israel, un hombre sin hogar, es obligado a dejar las calles por la policía una vez más. Trini, luchando contra la adicción al juego, le pide al tendero que añada los gastos de hoy a su cuenta, y Elena emocionada habla con su amiga sobre una cita próxima con alguien que conoció en línea. Cuando el teléfono de Elena se apaga, decide entrar a un bar cercano a tomar un café y preguntar al empleado, Satur, si tiene un cargador que pueda tomar prestado. Dentro, un hombre enfermo corre al baño, irritando a la dueña, Amparo. Israel también entra, sabiendo que puede conseguir una comida gratis, para fastidio de los otros clientes, incluyendo un empleado de banco, un barrendero y el ex policía Andrés. Nacho, imperturbable por el caos, sigue inmerso en su música con auriculares puestos. Cuando Sergio y Trini entran al bar, Trini gasta ansiosamente su dinero restante en la máquina tragaperras. Cuando el empleado de banco se impacienta y sale del bar, es repentinamente disparado afuera. El pánico estalla entre los clientes al darse cuenta de lo que ha sucedido. Sin forma de pedir ayuda, el grupo dentro del bar debe enfrentarse a la situación incierta que les espera afuera. Desafortunadamente, mientras atiende al empleado de banco herido, él también cae víctima de la bala del agresor. En medio del caos, Israel, imperturbable, continúa con sus citas bíblicas mientras los demás entran en pánico e instintivamente se refugian en el suelo. A pesar de su deseo de ir a la iglesia, Israel es persuadido por la oferta de más comida de amparo y una promesa de hablar con el sacerdote más tarde. A medida que aumentan las tensiones, Trini alcanza cautelosamente el control remoto y enciende el televisor. Sin embargo, su aprensión crece al descubrir una ausencia peculiar de cobertura de noticias sobre las recientes muertes en las calles de Madrid. Este descubrimiento alarmante alimenta acaloradas discusiones entre el grupo. Mientras tanto, Trini nota algo aún más inquietante afuera. Los cuerpos han desaparecido sin dejar rastro, sin evidencia de los violentos eventos que tuvieron lugar. Perplejos por la falta de investigación sobre las desapariciones, el grupo intenta distraerse viendo televisión y conversando mientras esperan ayuda. A medida que la desconcertante situación se desarrolla, la imaginación de Satur vuela con teorías extravagantes, preguntándose si están atrapados en un sueño o han sido abducidos por extraterrestres o agentes del gobierno. La bofetada firme de Amparo lo devuelve a la realidad, haciendo que el grupo se enfoque en evaluar los hechos. Elena sugiere una posible conexión entre las víctimas, pero la idea de que un barrendero y un empleado de banco estén relacionados parece improbable. En contraste, Sergio ofrece una hipótesis que hace reflexionar. Tal vez el perpetrador no sea un criminal en absoluto, sino más bien un agente de la ley. Según la teoría de Sergio, la policía recibió inteligencia que sugiere la presencia de un criminal de alto perfil dentro del bar. Incapaces de discernir la identidad del sospechoso, recurren a disparar a cualquiera que salga. Esta explicación también explicaría la ausencia de una intervención policial a pesar de la evacuación del área. Mientras el grupo habla sobre la convincente idea de Sergio, Nacho esconde su bolso antes de que alguien lo note, pero sus extrañas acciones aún son vistas. Sergio y Andrés agarran a Nacho mientras Satur toma el bolso, pero no está seguro si debería abrirlo. Amparo decide revisarlo ella misma y encuentra ropa y un disco duro. Aunque Nacho dice que son solo cosas para su trabajo, todos comienzan a discutir sobre qué hacer con ello. Elena, desilusionada con la fijación del grupo en conjeturas, toma el asunto en sus propias manos, destruyendo el disco duro en un acceso de frustración. Sin embargo, Nacho, sintiéndose injustamente señalado, redirige la sospecha hacia la maleta de Sergio, provocando un altercado físico. En el caos que sigue, Israel aprovecha la oportunidad para robar la maleta, solo para descubrir que contiene lencería, revelando el oficio de Sergio. En medio de todo el ruido y la confusión, un sonido viene del baño, llamando la atención de todos. Rápidamente van al baño para ver qué está causando el ruido. Andrés abre rápidamente la puerta con su arma, exponiendo al hombre enfermo dentro, quien parece estar enfermo y está rodeado de objetos extraños, incluida una jeringa. Justo en ese momento, otra interrupción desde afuera complica aún más su ya caótica situación, añadiendo a la confusión y la incertidumbre. Llega un camión cargado de agentes especiales, pero ignoran los ruegos del grupo para obtener ayuda, en cambio, apilan neumáticos fuera del bar y prenden fuego. El denso humo es visible en la televisión, reportado como un gran incendio en Madrid. El grupo se da cuenta de que el gobierno lo está utilizando para ocultar los asesinatos. El hombre enfermo emerge del baño en un estado terrible. Deja caer su teléfono, advirtiéndoles que no lo toquen antes de desplomarse y morir. Nacho toma el teléfono del hombre y descubre que está en el ejército, trabajando en África. Ven fotos de hombres con trajes de protección, dándose cuenta de que el hombre trajo consigo una enfermedad mortal. Ahora comprendiendo el peligro en el que están, todos tratan de mantenerse ocupados mientras esperan ayuda. Israel prepara al hombre enfermo para las oraciones fúnebres. Elena y Nacho tienen el teléfono del hombre enfermo con solo 10% de batería restante. Deciden intentar encontrar una señal. Nacho logra hacerlo parándose en una silla cerca de una parte más alta del techo del bar. Llama a un compañero de trabajo para explicar que el reporte de televisión es falso. Sin embargo, Satur, sintiéndose urgido, toma el teléfono y grita desesperadamente por ayuda, pero su compañero de trabajo cuelga, pensando que es una broma. Nacho y el otro hombre discuten por la batería del teléfono, lo que se convierte en una lucha, causando caos y empujando a todos. Trini activa accidentalmente la máquina tragaperras, lo que provoca una cascada de monedas que Israel recoge ávidamente. Andrés quiere su turno con el teléfono a continuación, pero Amparo le advierte en contra, citando su conexión con el hombre enfermo. Insiste en mantener distancia de cualquiera que haya tenido contacto con él, lo que lleva a Andrés y Sergio a retirarse detrás del mostrador con ella. Elena cuestiona la necesidad de precauciones tan estrictas, dada su prolongada proximidad, pero Andrés permanece firme, usando su pistola para enfatizar su punto. A regañadientes, el grupo accede a reubicarse en el almacén, donde las tensiones aumentan mientras Trini lucha con la claustrofobia, provocando un intento frenético de escapar. En su frenesí de pánico, derriba inadvertidamente una caja de botellas, revelando un desagüe oculto debajo de ellas. Al abrir la tapa, descubren que el desagüe se conecta a las alcantarillas pero no es muy profundo. Israel se ofrece valientemente para descender, despojándose de su ropa y objetos de valor antes de cubrirse de aceite para facilitar su paso. A pesar de los esfuerzos del grupo por ayudarlo, Israel queda atascado en el espacio estrecho, indefenso. Su situación empeora cuando se escuchan disparos arriba, indicando un ataque a Amparo, Andrés y Sergio. Simultáneamente, las temperaturas y el humo en aumento señalan un incendio que arde dentro del bar, amenazando con sofocarlos a todos. En un intento desesperado por sobrevivir, Elena, Nacho y Satur se unen para liberar a Israel del desagüe, permitiendo que entre aire fresco desde las alcantarillas. Mientras Trini lucha con otro ataque de ansiedad, se lesiona las manos al intentar abrir la puerta, sufriendo quemaduras en el proceso. El grupo atiende sus heridas con aceite y vendajes improvisados, esperando un momento de respiro. Con los sonidos de la violencia disminuyendo, Nacho abre cautelosamente la puerta, revelando un interior carbonizado desprovisto de cuerpos. Sin embargo, la puerta está sellada por agentes, ocultando su vista del caos en desarrollo. A medida que las tensiones aumentan, Nacho descubre la pistola de Andrés y la oculta, a pesar del intenso calor del metal que quema su piel. El impulso de Trini de buscar ayuda afuera es rápidamente sofocado por Nacho, quien enfatiza el peligro de exponerse a posibles daños. A pesar de su malestar, ninguno de ellos muestra síntomas de enfermedad, lo que lleva a Nacho a sugerir mantenerse bajo perfil hasta que el incidente pase, dado el amplio suministro en el almacén. Un ruido repentino sacude al grupo, pero es simplemente el teléfono del hombre enfermo, inundado de mensajes. Elena investiga y descubre detalles alarmantes. El hombre había estado enfermo durante días y estaba siendo perseguido. Desesperado, buscó refugio en el bar para administrar en secreto un suero experimental robado. Aunque sin éxito para él, el grupo permanece sin síntomas, dando esperanza de que el suero podría funcionar para ellos. Mientras el teléfono suena, Nacho duda en contestar, temiendo una trampa, pero la deliberación agota la batería. Satur corre hacia arriba en busca de un cargador mientras Elena recuerda un mensaje críptico que menciona cuatro dosis restantes. El grupo busca en el cuerpo y luego en el baño, donde Israel descubre las jeringas restantes, disfrutando de su nuevo control sobre el grupo. Con solo cuatro dosis para cinco personas, las tensiones aumentan mientras debaten su próximo movimiento. En un acto decisivo pero egoísta, Israel se inyecta a sí mismo, anticipando su posible exclusión del proceso de toma de decisiones del grupo. Nacho se abstiene de disparar el arma, dándose cuenta del riesgo de llamar la atención de la policía afuera, optando en cambio por participar en una pelea física con Israel. A pesar de sus esfuerzos, Israel toma el control del arma. El intento de Satur de recuperar las jeringas es recibido con una violenta respuesta de Israel, haciendo que la caja caiga al almacén. Trini, impulsada por la urgencia, corre a recuperar la caja, pero sus manos vendadas dificultan su coordinación, lo que lleva a una caída accidental en las alcantarillas. Sin que nadie más quepa por la estrecha abertura, Elena se ofrece voluntariamente para la tarea. Después de cubrirse con aceite, se abre paso a través del agujero a pesar del dolor y las lesiones que sufre. A pesar de recuperar las jeringas, Elena se niega a entregarlas, desconfiada de las intenciones del grupo. Determinada a no sucumbir a su egoísmo, se niega a usar una jeringa en sí misma y desafía al grupo a entablar una discusión justa. Mientras el grupo agranda el agujero, Elena explora más a fondo, descubriendo un desagüe pluvial y ocultando las jeringas para mantenerlas a salvo. Mientras tanto, afuera, los agentes especiales y la policía continúan sus operaciones, atendiendo a los cuerpos recuperados del bar. Al regresar al agujero del almacén, Elena descubre que los hombres ya han salido y están ayudando a Trini, cuyos movimientos frenéticos causan una caótica caída al agua. Mientras Satur y Trini logran escapar ilesos, Nacho aprovecha la oportunidad para enfrentarse a Israel en un intento de recuperar el arma. Sigue una intensa lucha submarina, marcada por disparos, que culmina con Nacho emergiendo victorioso, afirmando que Israel fue quien disparó antes de desaparecer en el agua. Creyendo que Nacho ha matado a Israel, quien se vuelve cada vez más agresivo, el grupo queda conmocionado. Frustrada por el caos creciente, Elena ruega a Nacho que deseche el arma si quieren acceder a las jeringas. Ignorando su súplica, Nacho amenaza en cambio la vida de Satur, dejando a Elena sin otra opción que llevarlos a la pared oculta de antes. Mientras navegan por los túneles, Trini utiliza astutamente la bolsa de monedas robadas a Israel para marcar su camino, asegurándose de poder regresar. Sin embargo, cuando encuentran un túnel oscuro, Trini finge angustia, acusando falsamente a Satur de empujarla al agua mientras ella, en realidad, lo sumerge a la fuerza. Bajo el pretexto de ayudar a Satur, Trini intenta despiadadamente ahogarlo. Alertado por el alboroto, Nacho dispara un tiro para iluminar la oscuridad y descubre la traición de Trini. Interviniendo rápidamente, Nacho se sumerge en el agua para rescatar a Satur. Manteniendo una vigilancia cautelosa, avanzan por un túnel iluminado por una luz tenue, manteniendo a Trini bajo la mira del arma. A pesar de la gravedad de la situación, Nacho duda en usar la fuerza letal contra ella, reacio a tomar una acción tan drástica. Trini revela su aversión a ser vista y se apodera del arma, desapareciendo alrededor de una esquina con intención. Mientras tanto, el trío restante localiza las jeringas y comienza a dividirlas entre ellos. Sin embargo, sus planes son interrumpidos por el sonido de monedas siendo lanzadas. Investigando el ruido, descubren el cuerpo sin vida de Trini, con los ojos cubiertos de monedas, una visión sombría que sirve como una advertencia macabra. Sin saberlo, es una trampa, ya que Israel aprovecha su distracción para atacar fatalmente a Satur. En un intento desesperado por sobrevivir, Elena y Nacho huyen a través de los túneles laberínticos, perseguidos por Israel. Su escape angustioso los lleva a una escalera, ofreciendo un destello de esperanza para su salvación en medio de la traicionera oscuridad. Luchando por subir las escaleras, un paso en falso de Elena hace que pierda su jeringa, mientras que Nacho es atrapado por el agarre de Israel. Sin esperanza de escape, Nacho se sacrifica desinteresadamente, pasando su jeringa a Elena antes de soltar las escaleras, haciendo que ambos hombres caigan hacia su perdición. Abrumada por el dolor, Elena administra el suero a sí misma, sus lágrimas se mezclan con la inyección. Reuniendo sus últimas fuerzas, empuja la tapa del alcantarillado hasta que cede, permitiéndole emerger en el territorio desconocido más allá de la zona de contención. Recibida por curiosos espectadores, Elena recibe ofrecimientos de ayuda, pero su mente está consumida por el trauma que ha sufrido. Perdida en una neblina de shock y pesar, tropieza pasando junto a los extraños preocupados, ajena a sus intentos de ayudar. Sin darse cuenta de la cara familiar que la llama por su nombre, Elena sigue adelante, consumida por su tormento interno, una sobreviviente atormentada por los ecos de la tragedia.